Soy Pato Toranzo, tengo una marca en mi cuerpo, me hizo ser mejor deportista y mejor persona. Soy el único jugador en el mundo que juega con seis dedos. Toranzo, al ángulo, golajo. Toranzo, al ángulo, golajo. El accidente que vivimos por un viaje que tuvimos en Copa Libertadores con Huracán, en Caracas, Venezuela. Era todo alegría porque habíamos conseguido algo importante para el club, para nosotros mismos, de poder seguir en carrera en una Copa Libertadores. Y al otro día, esos diez minutos que faltaban para llegar al aeropuerto, era todo bajada. Eran montañas que teníamos que bajar desde arriba para llegar al aeropuerto. Y el micro se queda sin freno. Y no había forma de parar al micro. No había. La única manera era chocando. Si no agarramos la rampa, la última rampa de rescate, prácticamente iba a ser una tragedia, pero no solamente para nosotros, para la gente que estaba en la calle también. Buenas noches, país. Y el tema de Huracán es nuestra apertura. Así quedó el micro. La noticia nos sorprendía esta tarde. Depende la escala, lo milimétrico de la herida. Depende o no hasta el futuro futbolístico de Toranzo. El impacto que tuvimos al principio de la rampa, ahí volaron varios chicos para adelante, para atrás, para el costado. Ahí nos quedamos dos o tres segundos parados y el micro se empieza a ir para atrás. Y un compañero nuestro grita que lo voltee el micro porque nos íbamos al precipicio directo, que el precipicio tenía más de 20 kilómetros para abajo. Pensaba solamente en salvarme y estar con mi familia. El micro vuelca hacia la izquierda lentamente y yo caigo más rápido que el micro. Entonces ahí es donde saco la pierna por la ventana. Ahí viene el mayor disgusto de mi vida, de mirarme el pie con los huesos expuestos y no saber qué iba a pasar. Cuando llegué acá a Buenos Aires, yo lo agarré a Fernando Locaso, que es el médico de cabecera. Y lo primero que le dije a Fernando, le dije que me diga la verdad. Que si realmente me tenían que cortar el pie, que me lo diga en ese momento. Que yo no me quiera despertar ya con el pie cortado. Él me dice que no puede darme ningún diagnóstico antes que abran ese vendaje que me habían puesto en Venezuela. Entonces me fui al quirófano sin saber qué es lo que iba a pasar. Creo que no me iba a perdonar quedarme postrado en una cama y no jugar más, no volver a intentarlo. Estaba jugando a mi sobrino acá en este patio. Tenía que hacer reposo. Me saqué las muletas. Y por primera vez patié la pelota después del accidente. Una recuperación de un año y medio, me recuperé en tres meses. A mi familia se le cayeron muchas lágrimas. A mí, ninguna. Solamente se me cayó una lágrima cuando volví a pisar la cancha de huracán. El día que volví a jugar, justo mis padres cumplían 30 años de cazado. Y bueno, ahí le hice el mejor regalo de bodas. Esta marca me trae dolor. Es un dolor que tengo todos los días. Pero el fútbol es más fuerte que ese dolor. Estuve al límite, al límite de perder el pie primero. Después al límite de dejar de jugar. No merecía, estaba injusto de terminar mi carrera de la noche a la mañana por un accidente. Pasé por varios clubes que realmente ha sido una carrera linda para mí. Y hoy transito los últimos años en huracán. No es fácil competir con chicos de 20, 25 años. Pero mientras esté óptimo, voy a seguir luchando por un puesto. Y eso fue lo que me caracterizó siempre, ¿no? De ser positivo y de decir, bueno, yo puedo, ¿por qué no? Sin esta marca creo que uno no se hace fuerte. Porque a veces a las personas les tienen que pasar cosas así para darse cuenta y de sacar esa potencia adentro que yo no conocía para poder ser mucho más capaz y hacerte más fuertes a las adversidades. Es cierto, es cierto, querido Pato, que cuando nos pasa algo nos prueba y nos muestra quiénes somos. Pero lo que te pasó a vos fue bravo en serio. Era tu herramienta de trabajo, la herramienta de tu pasión, de lo que amabas hacer, de lo que amás hacer. Y es impresionante cómo seguiste adelante. La verdad, nuestra admiración. Y gracias por darnos este testimonio. Sí, un ejemplo para muchos pibes. Un ejemplo de muchos sentidos. Y te lo dice un cuervo que te ha padecido, Toranzo. Un crack, de verdad. Todos nos preocupamos muchísimo. Cuando ocurrió aquel accidente, y lo ves en la cancha si te gusta el fútbol, sabés que no le falta nada. No le falta eso que le tiene que faltar a un jugador, que es alma, además de juego. Claro, pero es un juego, el fútbol, en el que uno lo que va buscando es tener la ventaja. Y salir con esa desventaja, y seguir buscando ser el mejor, es doblemente, no sé, valioso. Totalmente. Y admirable e inspirador. Abrazos, Toranzo.